Las compañías de taxi han decidido demandar al condado de Miami-Dade tras anunciarse que los servicios de transporte Uber y Lyft han sido legalizados en el condado. Además por una cifra bastante grande. Adriana Navarro tiene toda la información sobre esta demanda. Adelante Adriana. Adelante Adriana Navarro tiene toda la información sobre esta demanda. 24 horas después de que el condado Miami-Dade legalizara el uso de Uber y Lyft, los taxistas no han perdido el tiempo en presentar una demanda de un billón de dólares contra el condado, al considerar que su resolución es injusta y discriminatoria. Ni el alcalde de Miami-Dade ni la comisión del condado simplemente pueden destruir un derecho propietario sin tener que pagar una compensación justa. Punto fundamental de esta demanda son los medallones o lo que es lo mismo, permisos legales que otorgan el derecho de conducir un taxi. Y que subastaba el condado Miami-Dade por un valor de unos 300, 350 mil dólares. Hoy en día han caído a 50 mil dólares. Ya no necesitan el dinero de los taxistas porque tienen el dinero de Lyft y el dinero de Uber. El valor grande quizás del medallón es en ese mercado secundario donde el dueño del medallón ha vendido el medallón y se ha convertido esta competencia. Pero el gobierno pone un precio y nadie aquí puede controlar lo que pasa en ese mercado secundario. Robert Ríos, chofer y propietario de un taxi, ha manifestado que el uso de Uber y Lyft está ocasionando muchos daños a su industria. Y la razón que los clientes usan Uber es porque es barato. Es barato, 95 centavos la malla comparada a 2,40. Y la razón que ellos usan, cobran 95 centavos es porque no tienen ninguna ley. Eso sí, los choferes de Uber y Lyft tendrán que pagar una cuota para poder ingresar al aeropuerto y al puerto de Miami. Soy Adriana Navarro para América Noticias.